El hijo de la leyenda futbolística, Adrián Chávez Jr. ahora se pondrá los guantes en la cartelera de Vox Azteca, por lo que antes de subirse al ring este 10 de agosto entrenará intensamente de la mano del prestigiado Ignacio Bernstein en la Ciudad de México. El popularmente C6 cuenta con la edad de 33 años, posee récord en el MMA en donde solamente ha obtenido una sola derrota ante Diego el Cometín Flores y en la actualidad ambiciona mostrar el poderío de sus puños en el peso super ligero. Además destacar que en México se encuentra rankeado en el lugar 27 y a nivel Latinoamérica en el sitio 59. Actualmente lidera la Academia Selma y además de practicar el box y el MMA es apasionado del Muay Thai, Jiu Jitsu, Lutabrai, Taekwondo y Karate. Cabe mencionar que en la actualidad es el director de la Liga Profesional de Artes Marciales Mixtas Celayenses Anubis y en su etapa como futbolista profesional militó en equipos como América, Durango, Tecos y Atlético Mineiro. En entrevista a Expresa TV, Adrián Chávez Jr. dijo que en Tijuana vivirá una experiencia única ya que buscará exhibir el mejor pugilismo que lleva por dentro y en el que consideró ser a su máximo reto como deportista de alto rendimiento. El sábado 10 de agosto vamos a estar en Tijuana, Baja California. De hecho, yo me voy para México ya, me parece que un ratito. Vamos a estar trabajando fuerte allá. Informó para Expresa TV, Diego Martini.